¿Qué dices? ¡Está un tiro! Ahí está ¡In the ruin! ¿En serio no llegué hasta ahí, brother? ¡No la dejen rematar! ¡No! ¡No! ¡What! Es otra escuadra, es otra escuadra ¡No! ¡Está dentro de la torre! ¡No, no! ¡Si es otra escuadra! ¡Vengan, amigos! ¡No, amigos! ¡Cristas! ¡Cristas! ¡Cristas, ok! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Pensé que decía Cristian ¡No, no! ¡Cristas! ¿Cuántas escuadras cayeron o qué pecho? ¡Oh! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Vete a tu jodida casa, Kery! ¡Ahí está! ¡Len! 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 ¡En la ruina! ¡Bro! ¡Bro! ¿Por qué pienso que...? El otro está ahí atrás ¡Bueno! ¡Bien! Te juro que di más vueltas ahí que cualquier otra cosa ¡Tremendo bot! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Que he hecho! No, no deja en nada ¡Tala de 3 tiros! ¡Cuidado Stormi! Tormenta ¡Arric! Amigos, aquí tengo a dos ¡No me alcancé a poner el muro! ¡Ahí están abajo! ¡No, están aquí! ¡Está bueno! ¡Me van a rematar! ¡Qué sucio de mierda! ¡No hombre! Ni un brillo ¡No hombre! ¿Y acá vamos a ver? ¿Dónde? Acá en frente Dispara, dispara ¡Uh, el otro! Dale, dale No tenía vida Ay, 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 ya vi dónde ¿Tú los puedes espaldear, Stormi? Sí, puedes No, no creo que sí Si no te ven Si lo haces rápido, tal vez Pero díganme coordenadas Yo estoy derechito y ahora sube Pero a tu izquierda hay un carro ¿Ya se fue? ¿A tu derecha? Son tres bots En las ruinas de la derecha, eh Ahí, ahí Ahí, ahí Cúrate, curate Cúrate, cristas ¡Qué fenófano! ¡Bro! ¡Cómo levanta la mira el cristas! a nombre parecien de papel esos menes si creo que la puso si está en el desnivel si están en el desnivel de nada más de un bolsillo también hay otro que dice la en la casa de esa campesilla a sartén como quieran ya se mete 8 está aquí arribita ya lo vieron pero todo es como bajarlo un suicidio ya se fue está adentro no amigo doble muerte bien que buena más cuarenta y uno buena y chamoide no cayó nadie aquí si cayó si cayó no sé por qué en brasilia siempre se me la guía muchísimo no sé qué tiene esa no tome a uno yo voy yo voy no len cúbrete 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 yo te cubro desde acá ¿dónde estás? acá no lo veo en esta esquina ah ya bueno se cancela todo aquí está oh teníame 10 menos mal lo reventé antes de que no no me volara el cráneo hay gente aquí y si te pones no se me ponía len si te entiendo me decía ubicación inválida a mi este no se me pone y cuando se pone se pone en dog ay que asco ya ya van casi dos veces que me muero por esa cosa confirme por dos se me ponió dos veces eso me pasa siempre BSS bala letal ¿has visto eso len? no BSS bala letal BSS ¿sí? disparadas desde la BSS estas balas están mejoradas para atravesar los músculos y causar sangrado severo a la bestia tengo que tenemos que probar eso eh si ves una BSS me avisas Lulis va oye aquí viene gente eh si se metió la casa por la ventana de abajo si cargador de M60 espiral eh está arriba o abajo len está arriba está arriba tiene uno de 66 en la cabeza tiene uno de 66 en la cabeza mmmm maldita sea tiene uno de 66 en la cabeza mmmm maldita sea ahí eh tienes un muro si espera espera no lo enserio que pasas estoy pendejo y medio con las granadas ¿fuiste tú? sí se fue yo me quitó 38 me quitó 38 pero uno solo ajá no 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 espera a la izquierda es bien sencillo subir la mira con la grasa dos nita que si yo creo que si aprendes a subir la mira te vuelves cifra ajá hay uno aquí con BSS otro qué buena y acá bajé a otro ya estaba en la rima espera que este tipo tenía BSS y quiero probar esa AW BSS va la letal a ver ok ahorita si hay que encontrar a alguien se supone que dice que destroza músculos y causa un sangrado increíble vamos a ver si Garena no miente ahorita me matan de un tiro que diga en la puta ruina a ver a ver a ver a ver a ver bueno el carro obviamente no lo va a dañar pero pero quiero ver cuánto le quito a alguien de un disparo One allá allá va 21 le quité y creo que hay otro a la izquierda oye traspasa muros esto no letra no se te voy a probar no se te voy a probar no si si traspasa muros o los envenena no tengo idea nunca había usado esta web si traspasa muros si traspasa muros LENO no 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 48k alcance biométrico what si esa cañones la otra vez me dieron con ese cd me quedé con cara de what tienes tienes cara no es que esas armas están en la ruina querida pues está bien que le hayan puesto eso porque pues o sea ya todos lo tienen o sea no es como de broke como o sea tienes que recargar para que lo puedas es verdad accesorios para las armas a lo mejor y lo quitan pero pues no se no se yo disparaba y no uy hay una gran zona corre 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 esta zona ha quitado de a 8 creo de a 7 pero no alcanzo no alcanzo vamos glenn no alcanzo por eso me quedo en la ultima me mori yo tambien jajaja jajaja maldita sea tenía que parar y dispararte con la curativa y ve estos vatos noo campers a morir en clásico viene a mi no pero que buena que buena que buena mejora 1800 de vida quite te 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 sal…